El embaucador no es el gran gerente como nos lo presentaron en la campaña, todo lo contrario. Es un incapaz para administrar las empresas productivas de la ciudad, para hacerlas más eficientes, para lograr que ellas aumenten sus ingresos, para que ellas cumplan con las obligaciones constitucionales del Estado para ofrecer vivienda, educación, energía, agua, comunicaciones, los mínimos necesarios a los que un ser humano debe tener acceso para tener una vida digna. Hay que aclarar que la Real Academia de la Lengua Española define la gerencia como la capacidad de administrar, organizar, dirigir una empresa. Y como el embaucador no tiene esta capacidad, escogió el camino más fácil, el de vender, el de privatizar, el de regalar. Las empresas productivas de Bogotá, empresas que además son patrimonio de todos sus habitantes. Entonces, ¿es un administrador, un gerente o un comerciante? O un embaucador de sociedades dóciles. Para lograr su cometido, Peñalizo presentó su plan de desarrollo Bogotá, mejor para todos, que tiene como principal objetivo entregar la ciudad a todos sus padrinos. En su articulado, ha solicitado poderes especiales para enajenar todo nuestro patrimonio y de manera particular, privatizar la salud y la empresa de teléfonos de Bogotá. Este plan, que se discute por estos días en el Consejo, cuenta con el apoyo de la mayoría de los integrantes del Cabildo. El actual Consejo de la Capital está conformado en su gran mayoría, así levanten las banderas de otras colectividades, por fanáticos uribistas, que además de oponerse a la paz, con métodos no muy santos, entre ellos la violencia, han entregado a los grandes capitales, nacionales y multinacionales, todos los sectores económicos de la nación. Los hidrocarburos, el sector eléctrico, el sector financiero, el sector agrícola, mejor dicho, todo el país. Dejando tras de sí una estela de corrupción. El Plan de Desarrollo fue aprobado en primera instancia en la Comisión, que para este fin se organizó en el Consejo. Y tal y como van las cosas, el plan será aprobado en la plenaria. Lo que yo estoy proponiendo aquí es muy, 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 muy conservador. Pese a su ilegitimidad e ilegalidad, como lo han denunciado académicos, las organizaciones sociales, los sindicatos y los medios alternativos de comunicación. Y pese también a los riesgos de corrupción que el plan implica. Como lo anuncia un informe de la veeduría distrital y transparencia por Colombia. Como era de esperarse, la protesta social se ha hecho presente. Vendedores ambulantes, estudiantes, usuarios de Transmilenio, trabajadores y todos los ciudadanos y ciudadanas, conscientes de los efectos que este plan tiene para generar miseria, se han movilizado. Los estudiantes de la Universidad Distrital, de los colegios de la ETV, sumados a los trabajadores de la empresa de teléfonos de Bogotá, se han manifestado para impedir que el plan sea aprobado y que la empresa sea privatizada. No sobra denunciar que, como buen uribista, Peñalizo ha usado la fuerza para reprimir toda protesta social.